Música Movilización nacional para frenar la ganadería industrial. En Valencia se hacían eco de ese llamamiento y el domingo recorrían el centro de la ciudad en contra de la instalación de macrogranjas. Aseguran que en vez de atraer empleo y fijar población, estas instalaciones lo que van a hacer es provocar el efecto contrario. Como están, muy buenas tardes. El vicepresidente de la Junta ha estado hoy en Valencia y se ha referido al calendario de vacunación. Ha dicho Francisco Igea que aquellos servicios esenciales, tales como docentes, bomberos o policías que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, van a recibir de forma inminente la segunda, bien de la misma fórmula o bien de Pfizer, en función de lo que decidan. Igea ha cargado de más contra el gobierno de España por repartir menos vacunas a Castilla y León. Desde el Partido Socialista denuncian que las obras de la calle Mayor Antigua y el barrio de San Pablo y Santa Marina no tienen ningún sentido. Insisten en que el equipo de gobierno está reconstruyendo la ciudad a base de parches y que desoyen además las necesidades reales de los vecinos. Piden soluciones para una zona que ya carecía de plazas de aparcamiento. Forman ya parte del paisaje urbano de Valencia. Son imágenes de distintas partes del mundo que aterrizaron en la ciudad con la llegada del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Les vamos a acercar algunas de las historias que se esconden tras esas instantáneas. Y en el tiempo para el deporte haremos un resumen de lo que ha ocurrido este fin de semana a nivel deportivo que no es demasiado, porque de los primeros espadas únicamente ya juega el Becerril. Y logró una importante victoria ante el Almanzán, el líder de esa fase de permanencia, de salida de permanencia y que le sitúa a cinco puntos. Tienen que recuperar cinco puntos cuando quedan doce para mantenerse en la tercera división. También hablaremos de la primera regional. El calendario de vacunación de esta semana en la provincia y la segunda dosis para los menores de 60 vacunados con AstraZeneca son algunos de los asuntos que abordamos a continuación. Y comenzamos la semana otra vez con menos vacunas. El vicepresidente de la Junta, que ha estado hoy en Valencia, culpa al gobierno de España y asegura que están poniendo en riesgo la administración de las segundas dosis. Francisco Igea se ha referido también a la polémica con AstraZeneca. Los menores de 60 años siguen pendientes de qué va a pasar con su segunda dosis. Marta Caña ha dicho cuándo se les podrá vacunar. El vicepresidente de la Junta ha anunciado que la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 será inminente. Aunque todavía se está estudiando la logística de vacunación porque, recordamos, será necesario un consentimiento firmado tras decidir si se continúa con AstraZeneca o con Pfizer. En cuanto a la llegada de vacunas a nuestra comunidad, Igea culpa al gobierno central del cambio de criterios y de no tener en cuenta el número de habitantes de riesgo. La vacuna de AstraZeneca ha sido una de las que más dudas ha generado. Lo que preocupa ahora es cuándo van a recibir la segunda dosis los menores de 60 años que ya recibieron la primera. Es decir, por ejemplo, docentes, policías o bomberos. De inmediato. Vamos a empezar los llamamientos, yo creo que en los próximos días. Tendrán la opción de elegir si quieren seguir con AstraZeneca o prefieren cambiar a Pfizer, algo que desaconsejan desde la Junta. Si a nosotros nos preguntan qué es mejor, nosotros pensamos que en el caso de los que han recibido una primera dosis de Astra, a día de hoy no hay ninguna evidencia de que haya otra alternativa más segura. Pero ¿y qué pasará con el consentimiento informado? Pues a Francisco Igea le parece absurdo ha dicho que tengan que firmarlo si deciden continuar con AstraZeneca, pero obedecerán lo dictado por los tribunales. Nos parece un poco absurdo, insisto. No tiene mucho sentido que se obligue a firmar un consentimiento informado para hacer el uso indicado. Es decir, que esto no tiene pies ni cabeza, porque tendría que tener un consentimiento informado. Si acaso, que tampoco sería el uso de una segunda dosis con otro fármaco. Todo esto va a complicar la logística de vacunación. Sumado a que Castilla y León cada vez recibe menos vacunas, la Junta va a presionar al Gobierno de España porque, de lo contrario, asegura Igea, podría correr peligro el calendario de vacunación. Lo que nos preocupa es que se haya cambiado el criterio de reparto, lo que pone en riesgo la administración de las segundas dosis. La buena noticia, ha dicho Francisco Igea, es que, pese a que ha caído el estado de alarma, sigue bajando la mortalidad y también el número de ingresos. ¿Y cómo sigue la vacunación en nuestra provincia? Pues esta semana está prevista la administración de la primera dosis a los nacidos en 1962 y 1963 en los diferentes centros de salud del medio rural y también en campos góticos. Carrión de los Condes abrirá fuego esta semana con la administración de dosis el martes 25 de mayo. Están citados los residentes de su zona básica de salud nacidos en 1962 y 1963. El miércoles 26 las vacunas viajarán a distintos puntos de la provincia, nacidos entre 1962 y 1963 y residentes de las zonas básicas de salud de Aguilar de Campo, Baltanás, Cervera de Pisuerga, Guardo, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Villa Muriel, Torquemada, Venta de Baños, Villada y Villarramiel, es vuestro turno. El 27 de mayo vuelve a abrir sus puertas el pabellón de campos góticos, donde se vacunarán a los residentes de la capital y de Palencia rural, nacidos en el 62 y en el 63. Misma fecha para Osorno y Paredes de Nava. En Fromista se vacunará en esa fecha y también el viernes 28, jornada esta última que compartirá con dueñas. Y por cierto, mucho cuidado porque han alertado de un bulo que está circulando por WhatsApp y que hace creer que se adelanta el calendario de vacunación. No es cierto. Les recordamos que hay que hacer solo caso a la información oficial y que las citas para vacunarse se publican únicamente en el portal de salud de la Junta. Y más cosas porque mañana hay cribado masivo en guardo ante el incremento de casos en las últimas fechas. Están citados todos los residentes de esta zona básica de salud, excepto los menores de 12 años y aquellos que hayan pasado la infección en los últimos tres meses. Se va a realizar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde en el pabellón municipal. En estos momentos la incidencia acumulada a 14 días está cerca de los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Y vamos ya como cada día con los datos que nos deja hoy la pandemia en Palencia. Hoy, tras más de una semana sin registrarse fallecidos, hay que lamentar dos nuevas víctimas mortales de COVID en hospitales. La cifra aumenta a los 449. En las últimas horas se han registrado 25 nuevos positivos y hay 14 brotes con 87 casos asociados. Las altas superan ya las 2.260. Y miramos ya los indicadores de riesgo porque la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes baja a 123 casos, pero sube en los últimos siete días a 72. El porcentaje de trazabilidad es del 77% y la positividad de las pruebas que se realizan está al 8%. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en planta se mantiene al 2%, con 10 pacientes, pero baja la UCI al 28% con 9 ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Parece que se ha convertido en una mala tradición cada vez que llega este tiempo. No es el primero de esta primavera, pero de nuevo esta mañana los bomberos han tenido que actuar a las orillas del río Carrión para apagar un incendio de pelusas. Un incendio de nuevo provocado. Les rociaron en la cara con un spray para poder robarles. Dos mujeres fueron atacadas este fin de semana en pleno centro de Palencia. Ocurrió en el portal de una de las jóvenes y, asustadas, subieron a su casa para pedir ayuda por la ventana. Ambas tuvieron que ser trasladadas al hospital en ambulancia. Y además les contamos que ayer fue detenido un hombre de 51 años por amenazar y agredir a la hija de su pareja de 21 años que fue trasladada al centro de salud de La Puebla. Más de 200 personas se han manifestado en Palencia por la instalación de macrogranjas. Solo en la provincia de Palencia se han concedido 17 licencias. Según los vecinos, la altísima contaminación y el mal olor provocarán que la gente se vaya de los pueblos. Insisten en que estas instalaciones, lejos de crear empleo, lo que va a hacer será machacar a las pocas empresas familiares que todavía subsisten en el medio rural. Por eso estamos aquí protestando por una moratoria, que hasta que no solucionen el problema de la contaminación y de los problemas generados a la salud de las personas, que no den ni una licencia más. La contaminación nos afecta a todos. Aparte de que no solo nos van a asfixiar en olor, nos van a asfixiar económicamente. Esta actividad impide que se desarrollen otras actividades. Yo no soy agricultor, no tengo tierras, me dedico a la construcción y si no hay gente, pues obviamente no vamos a tener trabajo. En esta finca se instalaría una de las 14 macrogranjas porcinas. Sería la única dentro de la provincia de Burgos, en la localidad de Cuevas de Amaya, pero a tan solo dos kilómetros se ubicaría la siguiente, 170.000 cerdos al año en un radio de 20 kilómetros. Cada granja da dos o tres puestos de trabajo, pero con las consecuencias que genera, se acaban despoblando las zonas y cierran las tiendas, cierran los bares, cierran prácticamente todos los negocios. Los vecinos de esta localidad burgalesa lamentan que no se les haya tenido en cuenta. La mayoría de los ayuntamientos afectados de las comarcas de Odra, Pisuerga y Boedo o Ojeda están en contra de la instalación. Lo que duele realmente es que el ayuntamiento no tiene voz, el vecino no tiene voz y esto directamente va a la junta, pasa por encima del ayuntamiento se da la autorización y se pone. El ayuntamiento no quiere, el vecino no quiere. Hay tensiones entre vecinos, entre familias. Los agricultores y ganaderos de la zona rechazan el proyecto e insisten en los efectos negativos, la contaminación del suelo, del aire y sobre todo del agua. Colgando el cartelito maldito de no potable en fuentes, en pilones y en el grifo de casa. Al final todas esas aguas las recogerían tanto el Pisuerga como el canal y acabarían acabando en el agua de consumo de las ciudades de Palencia y de Valladolid. En Cuevas de Amaya seguirán defendiendo su entorno rural. Dicen no a las macrogranjas porque no quieren agravar la despoblación. Ya la semana pasada les trasladábamos las quejas de los vecinos de la calle Mayor Antigua tras las obras en el barrio. Hoy los de Miriam Andrés han querido personarse en el barrio para apoyar a los vecinos y mostrar así su descontento ante esta situación. Uno, dos y así hasta más de una veintena de alcorques entre la calle Mayor Antigua y la plaza Juan XXIII. Algo que limita el acceso a los garajes de los vecinos del barrio. Creemos que primero ha habido una falta de comunicación, pero segundo, ha habido un afán por parte del Ayuntamiento de no solo no escuchar a los vecinos, sino ir en contra de los intereses de vecinos y vecinas de la ciudad de Palencia. Llevan tres meses sin poder utilizar sus plazas de aparcamiento y ya tienen las primeras consecuencias. No pueden acceder. Ha habido vecinos que han perdido el alquiler de sus cocheras, hay vecinos que tienen el coche metido desde hace dos meses y medio y para nosotros resulta algo esperpéntico. Desde el PSOE denuncian la escasa información por parte del equipo de gobierno. Hay concejales que saben de lo que hablan, hay concejales que te dicen claramente que con ellos no va la fiesta, concejales del equipo de gobierno. Por lo tanto, lo que reclamamos es más planificación, una construcción de ciudad acorde con lo que la ciudad necesita. E insisten en que están reconstruyendo la ciudad a base de parches y dicen que no tiene ningún sentido. El adoquinar todo esto, meter al coche en una calle estrecha, quitar aparcamientos en un barrio que lleva reclamando al ayuntamiento la revisión de la ordenanza de Bados. Por lo que piden soluciones a una obra que perjudica, dicen, de manera directa a los vecinos. La bandera de Sergi Martí fue la gran triunfadora de la Muestra de Cine Internacional de Palencia con tres premios. El concejido por el público de La Moraleja, el del público en general y el de Mejor Guión. Roberto de Carmen Córdoba fue elegido el mejor cortometraje del festival. Además, los colaboradores de esta casa, Edgar de Benito y Raúl Maldonado, se llevaron el premio Carnet Joven Europeo a los mejores 90 segundos de cine, en una gala marcada por las medidas de seguridad y que estuvo presentada por nuestro compañero Nacho Blanco. Tres partes diferentes, pero iguales, pensaron en el corto y lo premiaron. Y teniendo en cuenta que era el primer festival donde iba la bañera, con lo cual yo no lo he visto con público tampoco, no sé cómo reaccionan. No sé lo que piensan, me hace bastante ilusión el hecho de que haya llegado a tanta gente diferente y que os haya gustado. Y las mejores fotografías a nivel internacional decoran las calles de Palencia. Imágenes llegadas del Nueva York de los años 20, de la sociedad española de principios del siglo pasado o instantáneas en las que, como suele decirse, la realidad supera la ficción. Todavía durante esta semana pueden disfrutar del primer festival internacional de fotografía de Castilla y León. Ella es Leonardo Garrido. Tenía tan solo 19 años cuando Álvaro de Castro la inmortalizó para siempre en 1948. Ahora luce su sonrisa en plena Plaza Mayor de Palencia. Es una de las fotografías que más ha llamado la atención de esta exposición. Muchos palentinos consideran que el de Leonardo es un retrato propio de una actriz de Hollywood. Ese Hollywood que conocemos en las películas, novelado también, ¿no? Pero no todas las imágenes desprenden ese halo de majestuosidad. Otras retratan la crudeza de esa época. La crudeza que había en aquella época y cómo estamos ahora y cómo estamos antes. Incluso fotografías en las que, como ven, no había sitio para todos. Quieren dar protagonismo a los niños, pero sorprenden. Un festival de fotografía en el que también hay sitio para la fantasía. En el que los animales se convierten en humanos y en el que nada es lo que parecen. Creones, cajetas, pantalones. Y que demuestran que todos podemos lucir elegantes con las mejores galas. Fotografías que recuerdan a la técnica del claro oscuro utilizada por los mejores artistas del Renacimiento. Diferentes formas de ver la fotografía, pero una única intención, contar historias a través del objetivo. Y Ayuntamiento y Diputación muestran su satisfacción tras el paso por Fitur. El consistorio ha cerrado un convenio, además, con Renfe, en el que promocionar la ciudad como destino turístico. De hecho, del 27 de mayo al 11 de junio se va a promocionar en los trenes de alta velocidad el Cristo del Otero y el séptimo centenario de la Catedral. Por su parte, la institución provincial ha puesto en marcha la promoción del tramo navegable del Canal de Castilla, ya que contó con la participación del actor Antonio Resines. Y una triste noticia antes de los deportes, porque ha fallecido a los 89 años Antonio Hermoso. La provincia pierde así uno de sus mejores abogados, deportista de élite y director y actor de teatro. Fue además, durante muchos años, tertuliano de esta casa de la Ocho Palencia. Quienes le conocieron destacan de él su generosidad y también lo buena persona que era, ya que dedicó, además, mucho tiempo a ayudar a los más necesitados. Desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y a los amigos. En cuanto a los deportes, Mario González, buenas tardes. Buen fin de semana para el BC Rail. Pues sí, Alba, la verdad es que victoria importante ante el líder de esta fase de permanencia, ante el Almazán 1-0 con un gol en los últimos minutos y que le sirve para recortar los tres puntos que perdieron el fin de semana pasado. Vuelven a estar a cinco de la salvación, aunque tienen que ganar porque les quedan únicamente 12 puntos por disputar. Importante victoria del BC Rail que le sitúa a cinco puntos de la salvación cuando quedan cuatro jornadas, 12 puntos por jugarse. Sí, al final hoy se ha visto que el equipo tenía hambre. El equipo ha seguido creyendo durante todo el partido, va a llegar hasta los últimos minutos con fe, que es lo que pedíamos el otro día, que no tuvimos. Y creo que tenemos el premio hoy al trabajo de una semana en la que nadie ha bajado los brazos y que demuestra que BC Rail no se va a rendir y que va a luchar hasta el último día. Un gol de blanco en el 84 servía a los de Edunerganes para adelantarse en el marcador y a la postre resultar vencedores del encuentro ante el Almazán, el líder del grupo de permanencia. La primera parte hemos estado un poco, yo creo que atenazados porque no queríamos volver a repetir errores, pero la segunda parte nos hemos soltado más, hemos llegado muchas series de cornes seguidos, metiéndoles en su área, así que es verdad que nos hemos expuesto mucho y que ellos han podido tener alguna contra, que nos han podido hacer mucho daño, pero hoy el fútbol nos ha regalado lo que otros días nos ha quitado. De esta manera el BC se sitúa octavo, entre la Salvación y ellos, la Bañeza, el Diocesanos, la Granja y el Bupolsa. Y hablamos ahora de la primera regional, porque de los primeros espadas que todavía compiten, no lo hizo el Deporzil, Guardo Fútbol, Sala tiene un importante brote, por cierto, y todos miran con esa fecha del próximo viernes para realizarse las PCRs, esperar quedar negativas y puedan jugar este mismo fin de semana para que no se les acumulen los partidos después. Veremos qué ocurre de momento, hablamos de la primera regional. Sensación agridulce la que deja la victoria del Villamuriel frente al Castilla-Palencia. Por un lado ganan al líder en la clasificación, impidiéndole asegurar la primera plaza a falta de una jornada. Y lo hacen en su propio campo. Con este triunfo, el equipo de Pablo Martínez recupera la cuarta plaza, pero ya sin opciones al play-off de ascenso, porque el Palencia-Cristo Atlético B perdía contra el Briviesca por 1-0 con un gol de Juan Carlos en el último minuto. Con esta derrota, el filial del Cristo Atlético perdía la oportunidad de vencer a su rival directo y le concedía así la tercera plaza asegurada al Briviesca. Ya están asegurados los tres primeros puestos del subgrupo que se jugarán el ascenso a tercera división. El Castilla-Palencia en primer lugar con 39 puntos, el Palencia en segundo con 37 y el Briviesca en tercero con 33. Por su parte, el Palencia se imponía al Villarcayo por 5-0 en su último partido de la fase en casa. Buenas noticias también para el Carejas Paredes, que consigue su segunda victoria de la temporada. Ganaba por 2-0 al Internacional Vista Alegre y mantiene así la esperanza de evitar quedar en la última plaza en la clasificación. Solo queda una jornada para terminar la fase que terminará con un derbi este fin de semana entre el Palencia-Cristo A.B. y el Palencia. A las 4 y a las 9 y media, todo esto pero en versión extendida a dos horas de toda la actualidad local y provincial. Os vemos, Mario. Hasta mañana. Muchas gracias. Y de cara a mañana va a lucir el sol. Lo vemos en la previsión. De cara a la jornada del martes, las temperaturas continuarán siendo bajas. La máxima en la zona norte oscilará entre los 14 de Brañosera y los 17 de Adelilla del río Carrion o Cervera de Pisuerga. La mínima podría caer hasta los 2 grados centígrados, incluso hasta el grado en Brañosera. Eso sí, lucirá el sol durante toda la jornada. Cielos despejados también, el ar del reyo, buena vista de Valdavia, donde el termómetro podría alcanzar los 18 grados centígrados. En la zona de la Vega de Saldaña, la máxima será ligeramente más agradable que este fin de semana de 19, pero la mínima continúa siendo baja, cayendo en torno a los 4 grados, al igual que en Cisneros o en Villada. Temperaturas de hasta 21 grados en Villa Alcázar de Silga, afromista o población de campos. Lucirá el sol en Villa Ramiel o en Paredes de Nava, temperaturas que oscilarán entre los 22 grados y los 4. En la zona del Cerrato, la máxima podría alcanzar los 22 grados, pero la mínima podría caer hasta los 6 grados centígrados. Eso sí, lucirá el sol sin rastro de nubes a lo largo de toda la jornada. Mismo panorama que encontramos en el Alfot de la capital. En la ciudad, temperaturas que oscilarán entre los 21 grados y los 6, lucirá el sol durante todo el día. Y miramos ya hacia los próximos días donde las temperaturas comenzarán a subir, sobre todo a las máximas, y podrían llegar incluso a unos 30 veraniegos grados. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La cueva de los franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Nos vamos, no hay tiempo para más, pero volvemos a las 8 con más información de las manos de Lola Rebolleda. Que tengan muy buena tarde, sobre todo cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!